Señores, Sergio, ¿estás listo? ¿Sí? Las calles de mi ciudad tienen ese qué sé yo y no sé qué dar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo las calles de la ciudad y le vamos a proponer conocer un poquito más acerca de estas calles que transitamos todos los días y que muchas veces no tenemos en cuenta o quizás desconocemos parte de la historia que hay detrás de cada una de estas arterias. Le proponemos hoy recorrer calle 25 de Mayo, una calle que nace en una verida y que nos lleva hasta el microcentro de la ciudad de Paraná. ¿La recorremos juntos? Calle 25 de Mayo es una arteria de la ciudad de Paraná que recibe su nombre en conmemoración a la festividad patria del 25 de Mayo de 1810. Es una calle que se extiende a lo largo de ocho cuadras, comenzando en Avenida Francisco Ramírez y culminando en Calle Corrientes, frente a Plaza Primero de Mayo. Sobre esta importantísima arteria se levantan los edificios de diversas instituciones, como son el Club Echahue de la ciudad de Paraná o también el Casino, entre otros. Calle 25 de Mayo comienza en un solo sentido y luego, a unas pocas cuadras de culminar, se divide en dos manos, las que permiten la entrada y la salida de los autos al centro de la ciudad. ¡Gracias!